Vídeo de un minuto, en respuesta a una consulta que me hicisteis en vídeos anteriores ¿Se puede sacar o cómo se saca la hélice de la bomba de desagüe de la lavadora o del lavavajillas? La respuesta es que no, no se puede sacar La hélice tanto de lavadoras como de lavavajillas va termosellada al eje de la bomba y por lo tanto si intentamos sacar la misma lo único que vamos a hacer es que la vamos a romper Una hélice con una pala rota, como sería esta, puede funcionar perfectamente Ya está con dos palas, con más de dos palas el riesgo ya de que no saque el agua de colamente pues ya es bastante elevado, por lo tanto ahora hay que cambiar la bomba Esta con una pala puede seguir funcionando Por lo tanto, respuesta a la consulta, las hélices no se pueden pegar van termoselladas, por lo tanto si se ha partido la hélice hay que cambiar la bomba